¡Vámonos a Auray! ¡Donde siempre hay cariño! ¡Vámonos a Auray! Y esto se acaba de seguir La chica Y hoy día Y lo canta el martaño De los sumichos de la cima Curacán, curacán, curacán Tu papá Hola, Leónio Martino de los Andes Qué rico, qué rico Arriba los brazos Arriba los brazos Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Bailando, gozando Bailando Ya vienen mis armandinas Con las guayas armandinas Cantabas, panchacra Mamaceli Ahora vamos Alejandro El que está hoy en Antalena de Acuche Martino de los Andes ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Yo quiero que todo el mundo levante la mano arriba Arriba la manito, arriba la manito Se reactiva nuestro Santiago Y lo bailamos con mucha alegría Todo el mundo con las manos arriba Con las manos arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están las mujeres? Solamente las mujeres, solamente las mujeres con los bracitos, arriba, 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 ya viene Martina de los Andes al escenario Ya viene Martina de los Andes Ya viene Martina de los Andes Sonido, por favor, un micrófono más Para Martina de los Andes Para Martina de los Andes Ahí, ahí, ahí Bailando, bailando, chicos, bailando ¿Dónde están los hinchas de Martina de los Andes? Con la mano, con la mano arriba Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Esa vueltecita, esa vueltecita, chicas Bailando, 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 bailando Qué rico se ven y se goza el Santiago Con Martina de los Andes Ahí está Martina de los Andes Símbolo de nuestro Santiago Nuestra Bicentenaria del Perú Martina de los Andes Eso Ahí está con su Lima, Lima Ay, ay, ay Bailando, bailando, bailando Esta pandemia nos ha enseñado a ser fiel en casa Más de un año y medio encerrado ¡Oh, no, Fidelito! ¿Dónde están las mujeres? Que esta pandemia les enseñó a ser fieles ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Arriba, solteras! ¡Arriba, solteras! Ahí están las chicas que aprendieron a ser fieles en esta pandemia ¿Y dónde están los varones, los caballeros, los machos? ¡Ah! Que solamente descansaron en esta pandemia ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Eso sí, carambas! ¡Bailando, chicos, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Una guapiadita, ya Jaira! ¡Una guapiadita, pero como santiaguero, como santiaguero! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora queremos escuchar Guapiana y a Jaira como una santiaguera, por favor! ¡Como una santiaguera! ¡Qué bonito Guapiana y a Jaira! ¡Salud, salud! ¡Para Comercial Marta, Juancito Valérez! ¡Eso! ¡Bailando, chicos, bailando, bailando, bailando! ¿Dónde están la gente más alegre? ¡La gente más alegre! ¡La gente que toda la vida es alegre! ¡Levanten la mano! ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Agradecer de una manera muy especial A cada uno de los medios radiales, televisivos, escritos Quienes también formaron parte de este gran espectáculo ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Así bailamos, así bailamos! ¡Huracán, hipacán! ¡Esto! ¡Aysito, estás bien! ¡Esta, sí bailamos! ¡Bailando!